Hola, bienvenidos al programa Come y Deja Comer. Soy Maite, tu nutricionista de Barcelona. Come y Deja Comer. En este programa le dedicaremos 4 capítulos hablando sobre nutrición. Y en el capítulo de hoy os hablaré de un test de intolerancia alimentaria. ¿Un voluntario? Necesito tus manos, las dos. Entonces me pondrás el dedo índice por aquí, con la mano abierta. Me cogerás este sensor y coloco este sensor por aquí. Entonces a partir de aquí tengo un portátil en el que hay un programa conectado a la máquina que me dará el resultado. Como veis hay diferentes colores, el verde, el verde amarillo y el amarillo. Entonces el verde sería que no hay ningún tipo de intolerancia, el verde amarillo que la intolerancia es leve y el amarillo con un número que la intolerancia es de alto grado. Y como conclusión, dependiendo de los resultados que salgan, recomendaré unas cosas u otras. ¿Sabías que...? ¿Sabías que la máquina fue inventada por un médico alemán llamado Boll? La búsqueda de este método fue porque él buscaba curas para su padre que estaba enfermo. Es una máquina que no tiene base científica pero sí que es fiable. Y a partir de ahí los resultados que salgan yo podré recomendar ciertos alimentos o eliminar otros. ¿Verdadero o falso? En cada capítulo os formularé una pregunta de verdadero o falso y os lo contestaré en el siguiente programa. Y la pregunta de esta semana es... ¿El azúcar moreno es más saludable que el blanco? ¿Verdadero o falso? Pues esto ha sido todo por hoy. Suscribiros al canal, seguirnos y darle al like. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao! ¡Chau! 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 HelpiumTV